Muy buenas tardes, abogado Pablo Gerardo Matamoros y a todos nuestros televidentes. Efectivamente, a esta hora nos ubicamos en la colonia La Kennedy, exactamente en el Instituto España Jesús Milla Selva. Varios padres de familia se comunicaron con nosotros a los números de emergencia preguntándonos si ya estaba con normativa tranquilidad este instituto. Bueno, ya hemos llegado como se caracteriza a HCH y todo a esta hora de la tarde funciona con normativa tranquilidad. Ahí podemos observar en las imágenes que nos proporciona nuestro compañero Gerson López, hay clases a esta hora de la tarde en el Instituto Jesús Milla Selva. Hace unos instantes observamos un fuerte contingente de la Policía Nacional, esto por cualquier anomalía o irregularidad que se pudiese haber presentado, pero ya se han retirado debido a que todo funciona de manera normal en el Instituto España Jesús Milla Selva. Hay clases completamente en directo con imágenes de mi compañero Gerson López. Retornamos nuevamente con ustedes hasta estudios principales.